Hola hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Aventuras en Familia JC Y el gallo no puede faltar en un video de Aventuras en Familia JC No, pero no se acuerda cuando salía a vender aguacate en esos tiempos En aquellos tiempos cuando salía a vender aguacate Yo quisiera conseguir aguacate salir a vender Salías a vender Las dos coras están casi regaladas Bueno a mi me las han regalado Las dos coras están buenas porque son este Es lo bueno de tener amigos Amigos Es lo bueno de tener amigos No se quien fue lo que dijo Si caballero de Monterrosa o Mariamaya No solo me trajeron aguacate sino que también mutas Que tenía años de no comer mutas Ay como a ellas si le gustan las mutas Solo porque me las han regalado Me gustan No que no le gustan Va mi amor Que nos cuenta usted mi cielo lindo Mi amor Mi gente contarles que al niño Me tocó llevarlo antier a la clínica O sea el domingo Y ayer otra vez Porque este Ha estado con calentura Y yo se que más de algunos van a salir diciendo allí La niña no la enferma No la enferma Pero este Pero este Amargado vos Como dicen Mi hijo a ustedes le vamos a poner este Flor pero flor de De mutas Pues si así es que Yo se que más de algunos van a salir Que no la cuidan los niños pero la enferma Pero si este Yo vuelvo a llevármelo ayer Ayer antier al hospital y me le dejaron al hospital de la clínica Y me dejaron exámenes para ayer O sea para ayer le fui a hacer exámenes Steve en silencio Y entonces este Ayer me tocó llevar los resultados de los exámenes Y me salió otra vez con anemia Así es que Y me salió con infección en la garganta Así es que Me le dejaron medicamento Y ya lo estoy dando Primero Dios que se recupere pronto Y también más me enseñan lo que conseguimos Bueno lo que conseguí Bueno así es que Como cuando no tienes mucha ropa Hay que volverse a poner la camisa Me había dicho que te la planchara también Mira Las camisas tengo hasta para tirar por arriba Aaaaah Si porque el no ha comprado ni una Yo siempre veo mis camisas Y ni va a comprarte ahora en adelante Yo siempre veo mis camisas Y me acuerdo cuando iba a bachiller Y yo decía Porque mami Porque mami Porque mami Tal vez cambiaba camisa un sábado Tal vez cambiaba camisa un sábado Un sábado o dos Hoy ven que llevaba la misma Y yo decía Por eso las bichas no Fijabas Y Fran pensando Y Fran pensando Y Fran pensando Que las bichas no le hacían caso Porque a la misma camisa le veían Y no era por eso No te va Que antes te luce como una azulita No si está bien Yo no sé por qué le hagas caso a mi mami Y sabe como viste a Steven Si va a decir Y vos Steven Y vos Steven que ibas a decir La camisa de rayos era mi favorita La que tenía Fran De la que llevaba A la escuela Si ¿Cuál es la camisa de rayos? ¿Cuál es la camisa de rayos? ¿Cuál es la camisa de rayos? Si Pues si como ayer Y me estoy contando que ayer me toco ir pa al hospital Y como las nueve de la noche regresé porque me lo mandaron para el hospital para que lo viera un pediatra entonces me tocó llevarlo y me lleve a Steven para que no se quedara ahí con mi madre porque es peligroso, le llega allí alguien y se lo lleva entonces por eso me lo lleve yo pero se lo pasé dejando a Yesenia gracias a Yesenia que me lo cuido le digo que me picó una vispa, le voy a picar a Ernesto, 5 días de incapacidad a usted agarre los 5 días de incapacidad 5 días de incapacidad no iba a trabajar ya me lo dijo así es que así están las cosas mi gente que más, que más les voy a contar pero gracias a Dios mi abuelito ya está, gracias a Dios ya mejor y antes de venir quiero agradecer a mi amiga Elena de Mérida por la bendición que me mandó me dijo que le comprara vitaminas al niño que tenga mucho hierro y eso es lo que voy a hacer hoy voy a ir a comprar, pero alguien que sea doctor, pediatra espero que sepa que me digan alguna vitamina que contenga bastante hierro para para el hierro, el acido fólico el acido fólico la señora Sonia me dijo que el daia minerales buenos no se ustedes quieran y también hay uno que se llama como se llama Jessica que lo vamos a mostrar el polisana que le voy a dar al niño yo no ahí está, que ahí lo tengo ahí lo tengo enfrente para acordarme de dárselo yo ya lo empecé a dar aquí porque el pediatra le lo recomendó pero le di dos o tres botes creo uno más y le estoy ayudando entonces este aquí dice que tiene hierro ácido fólico ácido fólico dice antianémico dice y vitamina vitamina entonces bueno aquí dice que es para el apetito y para aquí antianémico y estimulante el apetito yo supuestamente estaba enfocando pero no enfoco nada mi amiga esperanza me dijo que le de este carajo carajo le de ahí en la nariz a Fran es bueno el pie huele bien rico hombre mujer quiero huele decíle que te huele las patas cuando vengas que te huele las patas cuando vengas de allá uy digo pies porque ya me dijeron re que te invias los pies los pies se diseñe pero de esto se hace fresco yo creo que ya la mayoría de gente lo conoce y como se saca esto lo de adentro es como este bolado se ha madurado a la fuerza pero hasta así no porque no son asivas hasta el sol a veces se abre piedras le de ahí puesta encima porque se ha madurado a la fuerza entonces este me dijo mi amiga esperanza a ver póngale piedras encima a Fran pero a él ponga las grandes te tuntan para que madure le dijo que le de de esto con leche entonces eso es lo que pienso hacer porque si le doy remolacha la remolacha buena también no le gusta al niño es que como es medicina mami es como cuando le de la acetaminofén usted dígale esto es como que le esté dando la acetaminofén dígale usted déle el traguito le voy a comprar remolacha y mora y todo lo que es y la remolacha puede ser en jugo y la puede echar algo más para que no sea tan fea sea naranja o ya sea otra cosa ajá yo le hice yoguel aquel día pero no le gustó le hizo una vez para este pero lo hizo con azúcar y canela vaya para que los niños digo yo que tomen se quedó ya es algo que uno le o sea para buscarle la manera de que los tomen pues pero siento que este vez se puede obligar a que se lo tomen en cambio de yoguelito es más difícil porque o sea hasta para darle medicina cuesta ajá entonces yo voy a intentar darle de todo porque se hace como aquí la anemia que tiene porque por lo de la anemia que tiene tiene baja la defensa y por eso a cada rato está con gripe con todo por allá vienen las gripes y ya las tiene pegadas allá en Sonsonate viene la gripe y ya ha llegado allí el detalle sabes cuál es que como allí en la escuela hay un montón de niños que ya el trae la enfermedad a la casa y la casa se revuelta pero este sabes cuantos niños había el jueves que yo viajar al niño ayúdete mami ayúdete para que me haga bulla así dijo una señora que quince niños habían del montón que llegan y de treinta niños que tienen yo le digo a la señoseña y ahora estos niños ay que lindo mi amor mira Martín Marín esta vez que cuál va a usar yo no sé ni cuál usar disculpe y como le digo el fino ajá el fino es que esté más adelantado pues llévate los tres y llévate cada uno con cada hora este es el que me gusta el ácido que me ha puesto al lado por eso este pónetelo nada más para fisiquear ah viene Steven el tinguarín también ajá el tiene dos solo yo tengo uno yo tengo dos también que tururu usted no tiene ninguno mi amor así es que qué estaba diciendo usted que los niños y después que el calado que los niños que los niños que los niños que han venido ah por favor estos niños que sí diez me han venido nomás de treinta que tienen treinta yo no tengo de diez me han venido es que todos están enfermos todos se han reportado que están enfermos mejor les tiene un reporte enfermo ese día porque Steven lo lleve yo porque no lo había llevado el martes y este porque lo había llevado a la clínica pero sí la mayoría mamá que mi amor ya vamos ya vamos para afuera vamos pasa ya vamos sí donde sea que no vaya montón de niños donde sea que no va a las casas también hay un montón de niños enfermos así es que nos vamos a ir despidiendo saluditos bendiciones saluditos bendiciones mi gente nos vemos en el próximo video no se pierdan el próximo video que va a estar muy interesante mi gente si quieren chismear tenemos que mostrarles algo quieren chismos si no se pierdan el próximo video que ahí tenemos una gran pero una gran noticia caballos no se pierdan el siguiente video que ahí es un buen chisme mi gente así que saluditos y bendiciones para todos nos vemos en el próximo video saludemos